Bien, estamos con Inés Kams de Cinnamon Ideas. Ella es especialista en imagen de un estudio de diseño gráfico en el que tratamos de analizar esta imagen de Lionel Messi. A ver, ¿qué nos cambia una noticia como esta? En verdad es el ídolo más grande y más popular que tiene el fútbol hoy día, mundial, y es argentino. ¿Qué se lo ve haciendo en las fotos? Muy cerca de una rubia, claro, el hombre casado, comprometido. ¿Qué se dice en el mundo ahora? Que son falsas. Por eso, Inés, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Como especialista en Photoshop, en imágenes, ¿qué encontrás en la foto que está circulando por el mundo hoy de Messi en Las Vegas con la rubia? Bueno, en principio la imagen tiene poca definición como para hablar fehacientemente si es original o es un retoque. Pero desde el punto de vista de lo que podemos apreciar, la cantidad de píxeles que compone la imagen, hay mucho ruido y empastamiento de la imagen en sectores claves que perfectamente pueden responder a haber sido sacadas o recortadas de esta parte, de esta otra imagen. Fue tapa de ola la de él con el bebé. ¿Qué es empastamiento? ¿Qué significa empastamiento? Empastamiento. No, no hay acá manera de ampliar la imagen. Hay ruido con respecto a la definición de la imagen. No tenemos los datos concretos para poder decir cuánta información tenemos ahí. La información se mezcla de tal manera que hay emborronamiento de la imagen. Con contraste, brillo, color, tatón. Hay poco contraste, básicamente. No tenemos los brillos naturales. Hay un enrojecimiento ahí de la piel. Y hay una parte como que está crecida ahí de la piel en el cuello. Como un engrosamiento. Un engrosamiento de la forma normal de un cuello. De lío. De lío. Y por otro lado, los datos donde podemos llegar a ver la imagen con mayor definición, no están nítidos. No se sabe de dónde termina una imagen, de dónde empieza la otra. Hay empastamiento, falta de nitidez. De contraste y de información suficiente de querer ser un retoque tendría que tener mejor calidad. Es muy chancho realmente como retoque. Es obvio que está puesta la imagen ahí. Acá la luz que recibe Messi en la cabeza también produce un desvanecimiento de la imagen, donde nos está faltando nitidez como para poder asegurar que la imagen sea real o verdadera. A ver, hay un dato del vestido que yo no lo había visto antes. Que ahora te lo vamos a mostrar, que sería lo que es el bebé. La cabeza del bebé en la revista Hola, en la fotografía de al lado. Vos fijate, el lugar, el vestido. Como, ah, mira, nunca usé esta máquina. Se ensancha acá, ¿no? Es muy divertido. Esta parte del vestido. El escote. Es raro el escote tan ancho. Puede ser, claro que sí. Pero es un vestido, es un diseño extraño de ver la forma del vestido como ensanchada y no siguiendo como una línea natural de esa manera. De la ropa. Borrame que hice así. Ahí está, listo. Sí, no solo eso. La cara del bebé estaría toda esta parte de acá. Con lo cual, igual hay muy poca luz como para poder decir que es una buena foto o que la foto tiene toda la calidad de imagen. No hay muchos datos ni siquiera para identificar a Messi, si es realmente Messi. Bien, bien. Martín Bianchi, periodista de ABC de España, porque lógicamente este tema ni más ni menos que no solamente nos interesa a nosotros porque lío rosarino argentino, sino que es ídolo mundial del Barça allí. ¿Cómo va Martín? Karin Cohen de Buenos Aires, CN23, te saluda. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntame qué se está diciendo por allí de esto. Pues ayer salió, bueno, la información, todos los periódicos aquí en España recogimos lo que salía en Pronto y Muy allí en Argentina. Y la verdad que desde ayer la noticia más leída, tanto en ABC, en el país como en el mundo, los tres periódicos más importantes aquí en España, es el tema de Messi y estas fotos con la striptease. Vamos, hoy amanecimos con la noticia de que podían ser falsas. Así que estamos un poco como todos los periódicos tratando de reconsiderar lo que vimos ayer. Claro, porque lógicamente si se comprueba, y aquí el editor de la revista Muy, él lo niega, él dice que son fotografías, que de hecho es de un estudio muy importante de fotografía español, que es cierto, que es verdadero. Pero, ¿ustedes de qué manera tienen para comprobar esta fotografía? ¿Y cómo están titulando hoy, ya que se está escuchando esta información? Nosotros nos pusimos en contacto ya ayer con Jorge Fajardo, que es editor de Pronto. Nos pusimos en contacto ayer a última hora cuando empezó ya a sonar las versiones de que las fotos eran falsas. Él nos envió un comunicado diciendo que las fotos eran auténticas. Y luego también Fernando Ceronini, que es director de la revista también, nos confirmó que eran auténticas, que son fotos que comercializa Grosby Group, que es una agencia internacional muy importante en Sudamérica para comercializar fotografías, así de corazón, digamos, de lo que es Prensa Rosa aquí. Sí. Y ellos nos dicen que son auténticas y que tanto la agencia que las comercializa, como, o sea, que son fotos auténticas. Ahora no sabemos, ahora ya surgen las dudas, más que nada por el tema de la cabeza, que nadie lo vio en su momento del niño, pero comparando ahora con esta portada de la versión argentina de Ola, pues nos genera muchas dudas y estamos todos titulando ya con que son falsas o por lo menos dudas en que sean auténticas. Martín, evidentemente las dudas, bueno, son lo más importante, tal como estás diciendo, por lo menos a partir de este momento, ¿no?, del día de hoy. Yo te quería preguntar puntualmente si hubo alguna noticia acerca de Antonella, por un lado, que imagino que no, que no habló, que no dijo nada, pero por otro lado te quería preguntar por Ronaldo, me parece interesante saber su opinión, teniendo en cuenta que teóricamente era su fiesta, la fiesta que el jugador celebraba y él podría dar datos al respecto. No, lo que pasa que, o sea, en parte la noticia aquí también funcionó tan bien, es porque como ya teníamos fotos de unos días antes, o sea, fotos de esos mismos días que él estuvo en Las Vegas, en la fiesta, en esa piscina, en un hotel, que de hecho es el mismo hotel donde el príncipe Enrique de Inglaterra lo habían pillado también, desnudos, exactamente el mismo hotel y todo. Entonces, toda la noticia parecía como muy lógica. Como ya teníamos las fotos auténticas de la fiesta de Ronaldo en la que estaba Messi y que sí estaba rodeado de chicas en bikinis y demás, pues automáticamente creo que por eso todos lo tomamos como cierto, porque ya teníamos esas fotos anteriores de la fiesta en la piscina del Hotel de Las Vegas, entonces ya nos parecía como, o sea, creo que eso fue lo que un poco como aceleró la divulgación de la noticia. Ahora Martín, ¿esas fotos de la piscina, él está con esa remera, con ese look? No, él está sin camiseta ahí, en esas fotos está sin camiseta, está con Ronaldo, hay chicas, no están con él bailando ni mucho menos, pero hay chicas alrededor y él está en bañador y nada, es con unas fotos normales, con una fiesta con amigos, en un hotel que es famoso en Las Vegas, precisamente porque bueno, porque es un Elencore, es uno de los principales hoteles de allí, de fiestas y ya les digo, o sea, las fotos del príncipe Enrique en su momento desnudo y demás, que eso sí ha sido cierto y que no se ha desmentido y demás, son en ese mismo hotel. Sí, sí, estamos viendo las imágenes justamente cuando vos hablás de las fotos a las que te referías, las vemos ahora en pantalla, que son las fotos de Messi en la piscina. Me pregunta aquí nuestra especialista en imagen que ha venido para analizar la fotografía, si no es posible encontrar la foto original, ya que está bien, la distribuidora argentina ha hablado, sí, Martín. Sí, no, la foto original la tiene que tener, a ver, estas fotos están claramente, son fotos robadas, a ver, no es un posado, eso es lo primero, no es que Messi ha posado para un fotógrafo o un paparazzi, es una foto robada, eso lo sabemos, que se vendió a esta agencia, esta agencia hace, todas las agencias de paparazzi se encargan de comercializar tanto fotos que hacen sus paparazzi como fotos que les vende, puede ser yo, puede ser cualquier persona que usó una foto a un famoso con su teléfono y se vende, eso pasa todo el tiempo, es parte del circuito con el que se comercializan las fotos. Martín, me imagino que allá te deben llegar fotos, ¿es la primera vez que se filtra una foto, bueno, quizás falsa, de Messi o te han llegado otras fotos, se han dado cuenta que eran falsas y no las publicaron? ¿Es la primera vez que pasa esto? De Messi no había pasado, pero sí ha pasado con otros personajes y ha pasado recientemente al periódico El País, el periódico más importante aquí en España, bueno, número uno en habla hispana, que le vendieron una foto de Chávez diciendo que era Chávez muerto y que no era Chávez, o sea, pero lo mismo, era una foto robada que se vendía a una agencia y luego la agencia es la que la vende como auténtica. En este caso es lo mismo, o sea, quien puede, o sea, quien se hace cargo responsable de que la foto es auténtica es la agencia que la vende y los medios que son clientes de esa agencia la han comprado como que es auténtica, estoy seguro que la revista Pronto muy y todos los medios que nos hemos hecho eco es porque sabíamos que esa agencia es una agencia que tiene su reputación. Claro, claro que sí. Lo último, Martín, la opinión pública a todo esto, si bien vos me decís es la más leída, la noticia más leída, la más visitada en internet, ¿qué dice? ¿Se divide en creer que es falsa? ¿Lo perdonan en caso de que sea verdadera que se muestre de esta manera o que se lo haya casado, entre comillas, de esta forma a Messi? Sí, yo creo que, bueno, Messi aquí en España es muy popular por el Barcelona, obviamente, porque es un astro del fútbol y yo creo que sí, o sea, estaba un poco dividido porque ya la noticia ayer fue tan, o sea, tan impactante, estaba también en todos los tabloides británicos, o sea, la prensa aquí europea, todo, absolutamente todo, se hizo eco. La mayoría de los periódicos aquí en España abrimos con la historia hoy a la mañana de estas fotos. Entonces, yo creo que igual mucha gente todavía no llega a descubrir que es falsa, ¿sabes? Todavía están con la noticia de ayer de que Messi estuvo con una chica en Las Vegas y ha quedado en ello. O sea, hay que ver ya mañana cómo sigue la noticia. Martín, a propósito de eso, yo realmente creo que son trucha las fotos, ¿no? Pero es una opinión personal. Te quería preguntar por qué. Vos sabés que Messi es una persona muy sana, es una persona de perfil bajo y por lo menos acá en nuestro país, en Argentina, a veces con los ídolos existe casi, te diría, el morbo de verlos caer o verlos cometer ilícitos. Digo, en España, te quiero preguntar, la sociedad de España, de alguna manera, para vos, según tu opinión, ¿espera como verlo caer a Messi en cierta forma, verlo tropezar con alguna acción, digamos? No, no. Es verdad que Messi, para ser una estrella de fútbol y tan famoso como es, en España lleva una vida de muy bajo perfil en comparación, por ejemplo, a un Cristiano Ronaldo. O sea, es un estilo tan diferente al de las otras estrellas de fútbol que la gente en ese sentido lo aprecia por, digamos, por su don futbolístico. Y ya está, no hay ese morbo de perseguirlo mucho. O sea, obviamente, se le sacan fotos cuando está en la playa, pero no hay ese acoso porque él tampoco tiene un estilo de vida que para la prensa aquí, lo que es de cotilleo, de corazón, lo que es la prensa rosa, que atraiga como otros personajes del fútbol, como ya te digo, Cristiano Ronaldo, que está de novio con una supermodelo rusa. O sea, no tiene ese estilo ni su mujer. Entonces, es como, no creo que se lo quiera ver caer. Obviamente, cuando una persona de un perfil tan bajo como el de él, con una novia de toda la vida, surgieron estas fotos, yo creo que por eso causó la sensación que causó otro futbolista que estuviera todos los días con una novia diferente, pues no hubiese sido tan impactante la noticia. Gracias, Martín Bianchi, desde España, desde ABC. Un placer. Gracias. Hasta luego. Bueno, acá todavía y mirando la tapa de pronto, la última, si la podés poner cama en pantalla, porque quiero que vean el escote este, porque yo como, estoy viendo si esto que es pelo o brazo, que si fuera pelo no estaría tan recortado así. Vos fíjate, vos fíjate cómo está recortado el vestido acá. Y fíjate la foto de pronto, está el vestido completamente todo cerrado. Es raro. Yo pienso que fui a la fiesta y todo, pero ¿vos qué pensás? Es definitivamente falsa. La foto es definitivamente falsa. Mirá el vestido de ella de costadito al lado del brazo, completamente cerrado, ¿no? Bueno, y la foto que estamos hablando, le cae el pelo, pero le cae en forma recta. Si cayera pelo, que hace como que pareciera que es más escotado, no tendría que caer en forma tan recta, mirá ahí. Y el pelo desaparece en una zona completamente sucia visualmente. Exactamente. Y como los datos principales en la imagen están empastados, no hay información suficiente para distinguirlos. Bien. Para mí es claramente una foto trucada, sí. Gracias Ines Camps, un placer. Por nada, a vos.